Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Dice un refrán con mucha razón que no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Y pues bien, el día de hoy nos encontramos trabajando en función de estas tres cosas. Una fecha que llega, un plazo que se vence y una deuda que tenemos con Quintana Roo. La fecha es la del día de hoy, 25 de octubre de 2016. El plazo, el término legal que tenemos para homologar la legislación local con la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios. Y la deuda, sentar las bases para el manejo transparente y responsable de los compromisos financieros en nuestro Estado. En Acción Nacional, desde hace un buen tiempo, trabajamos a nivel local y federal para acabar con las prácticas que en distintas entidades del país pusieron en riesgo sus finanzas públicas. Lo hicimos por una preocupación real, porque fuimos testigos de cómo muchos exgobernadores, avalados por sus congresos locales, empeñaron el futuro de su Estado para darse una vida de virreyes. Si bien es cierto que este no es momento de repartir culpas, sino de asumir responsabilidades, tampoco sobra recordar cómo llegamos aquí. En dos sexenios pasamos de un Estado sin problemas en sus finanzas públicas a una entidad federativa en situación de riesgo. Pasamos de ser un ejemplo en el crecimiento con estabilidad financiera a ser un referente del manejo irresponsable de las finanzas públicas, de la falta de transparencia y la nula rendición de cuentas. En dos sexenios pasamos de una deuda de poco más de 700 millones de pesos a casi 22 mil millones y medio de pesos. Según la información reportada asciende en junio de este año, de las 32 entidades federativas, la nuestra se ubica en segundo lugar en deudamiento en relación de su Producto Interno Bruto con 8%. Pagamos la segunda tasa de interés más alta del país. Sufragamos en promedio una tasa de interés del 7.76% cuando hay entidades cuya tasa promedio es del 4.8%. Y como es sabido, disputamos el primer lugar en deuda per cápita. Los casi 22 mil millones y medio de pesos que endeudamos a junio de este año, nos ponen en números absolutos en el noveno lugar de endeudamiento. Pero por nuestra población, estamos en el lugar 28 de la República Mexicana. Las reformas a distintas disposiciones legales que hoy nos competen responden a la demanda que nos hace la sociedad quintanarruense de poner la casa en orden, de apretarle el cinturón al gobierno y darle un respiro a los ciudadanos, de hacer primero lo primero. Si el día de hoy nos encontramos resolviendo a contrarreloj un problema heredado de la anterior legislatura, se debe a que por cerca de seis meses, la mayoría de los diputados que nos antecedieron en este encargo se enfocaron en sacar adelante el paquete de impunidad, hacer concesiones en condiciones de opacidad y contratar más deudas sin importar si eran o no las mejores condiciones del mercado. Pero por fortuna, en esta legislatura, a diferencia del pasado, trabajamos de cara a la ciudadanía. Las iniciativas turnadas por el Ejecutivo local responden a la obligación legal de adecuar nuestra legislación en el texto federal, cuyo plazo vence en unas horas. Estas reformas se orientan a prevenir que se repitan las prácticas del pasado. Entre otras cosas, impiden contratar deuda y destinarla al gasto corriente, contratar deuda o refinanciamientos que no se encuentren en las mejores condiciones del mercado, contraer compromisos de corto plazo en los últimos tres meses de la administración y liquidarlos más allá de este plazo. También crea la Ley de Deuda Pública para el Estado de Quintana Roo y sus municipios. Establece que la Auditoría Superior del Estado es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios. Y fija los lineamientos para tener una deuda garantizada. El trabajo realizado por mis compañeros legisladores, por toda esta legislatura, deja claro que cuando el sentimiento de urgencia se junta con el deseo de cumplir, poco tiempo es suficiente para hacer bien las cosas. Lo demostramos en estos dos días. Cada una de las bancadas representadas aquí en el Congreso puso todo su empeño para asumir con responsabilidad el papel que nos toca, para saldar nuestro compromiso con la sociedad y para cumplir en tiempo y forma a lo que estamos obligados por ley. A diferencia del pasado, la ciudadanía puede estar tranquila, porque en los hechos todos los diputados demostramos que nosotros no dejaremos para después lo que podemos hacer hoy. No esperaremos que las siguientes legislaturas cumplan con las obligaciones que nosotros tengamos. Bienvenida esta nueva forma de trabajo a Quintana Roo. Bienvenida la responsabilidad financiera, la transparencia en la contratación de deuda. Estamos seguros que de ella saldrá beneficiado Quintana Roo. Muchas gracias, Escuanto, diputada presidenta. Se le concede el uso de la voz al diputado...